Ep, hola, aquí San Juan al aparato, aquí Barba al aparato, aquí Machete al aparato, que por cierto, gente de Colombia, México y Argentina, tenéis una semana para hacer el pre-order de esto, pa, 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 si lo queréis, que de momento podemos mandar ahí, que Során lo ha conseguido. ¡Zugasti! Tengo que inventarme un despertador nuevo porque este no funciona. ¿Qué pasa? Pues si no quieres ir a la siesta ahora. Hombre, hora de la siesta, hoy por primera vez te despiertas antes de las 2 del mediodía, esto es que estás fuerte, fuerte como el vinagre. A las 7 he estado bailando yo. ¿Qué? A las 7. ¿Bailando la bici o en el luz de gas? Bailando la cabeza. ¿Qué, chaval? ¿Nos despertamos o no? Va, que hay que ir a entrenar, ayer tocaron 3 horas de bici, hoy tocan 4, a mí, a él le tocan 5. Oye, ¿has visto que tienes la postal aquí y a veces no se folla por no preguntar? ¿Que la tienes aquí al lado siempre? Siempre ahí, tío. Muy bien. El libro del Valentí, tío. Aprendiendo cosas buenas. Ah, México, Colombia, Argentina. También lo mandamos, eh. O sea, que corra la gente. México lindo y querido, tarirararararó. Bah, Ivonne, despiértate, que ayer enseñé ya en Instagram la nueva BH y hoy toca hacer unboxing que lo pedisteis como locos. Venga, vamos pa' allá. Es que me cuesta, jabalí, es que las siguiestas son muy duras. Que mola, eh. Pedazo de fistro de bicicletón. Ahora más de uno estará flipando y dirá, coño, aquí pone BH, aquí no pone Canondale Gas, ¿qué ha pasado? Bueno, esto os lo anunciamos ayer en Instagram y en Facebook y hace unas cuantas semanas que se estaba gestando, teníamos muchas, muchas ganas ya de poder informar, pero hasta que no se confirmara del todo, pues teníamos que estar con el pico cerrado. Os explico. Durante cuatro años hemos ido a las aventuras más locas, más frikis, más raras, más duras, más extremas, más de desierto, más de hielo, más de un punto al otro por todo el mundo y esto ha sido con unas bicicletas que nos prestaba Canondale a través de una apuesta yo creo que muy personal hacia nuestra locura de Ignacio. Ignacio, muchas, muchas gracias, Canondale, muchas, muchas gracias. Total, que resulta que hace una semana recibimos una llamada de María, de BH, y nos dice, chaval, que vamos... Bueno, no me dijo chaval, pero bueno, San Juan, jabalí, que vamos locos para que testéis, probéis, llevéis al extremo nuestras bicicletas en montaña, en carretera, en triatlones, en lo que sea, y nos enseñéis a ver cómo funcionan, cuánto aguantan, que os va bien, que no os va bien, etcétera. Es decir, que las pongáis a prueba a lo loco. Esto a nivel personal y deportivo, de Valentín, digamos. Y además, nos gustaría que como productora, como agencia, desde menos cabeza, más corazón con estos estropeados que tenemos aquí atrás, pues nos ayudéis, pues, joder, a llegar a un público nuevo, a mejorar el contenido, a producir mejor contenido, a estrategia, etcétera, en redes sociales. Y dijimos, coño, en lo personal y en lo profesional esto mola. Y nos dijeron, y además, nos gustaría que esto fuera durante los próximos cinco años sin censuras. Es decir, que se nos ocurra lo que se nos ocurra, que seamos transgresores, que innovermos, que arriesguemos, que experimentemos y que veamos hasta dónde podemos llegar. Entonces, ¿qué pasa? Ante una cosa que teníamos aquí, segura y ya conocida, y una cosa nueva, arriesgada, difícil, distinta, en la que podemos plantear cualquier tipo de locura posible, dijimos, la puta, yo creo que nuestro ADN nos pide tirar por ahí. Y entonces esto es lo que hemos hecho. Dicho lo cual, este año le vamos a dar muy duro a la bicicleta. Y dicho lo cual, que entre el técnico que Zogasti, que yo no sé muy bien cómo hablar de una bicicleta. Ahí tenéis a Zogasti cambiándose. A ver, esta bici que habéis visto, que ya estuvimos probando ayer, esta es la de prueba. Y además, para que veamos, a ver cómo va, ya podamos ver la talla, la medida, cómo ponemos el sillín, cómo ponemos el manillar, que ayer puse la foto, y a todos los comentarios dirán, eh, que tienes el manillar que te va a dejar el ojete fino. Bueno, pues, porque ayer fue la primera salida y ahora hay que ir adaptando, haremos un bike fitting y ya contaremos. Pero, Zogasti, Zogasti, Zogasti. ¿Qué pasa? Ven a mi vera. ¿Tú te acuerdas del día que de repente recibo una llamada y te digo, chaval, que me ha llamado BH, que, ¿qué hago? Mi primera bici BH. Mi tío trabajaba en BH, tío. Ayer mucha gente, cuando pusimos la cosa de Instagram, dijo, coño, tendrías que haber firmado por Orbea con Zogasti. Y yo os contesté, y lo pienso de verdad, y esto además lo hemos hablado con él y conmigo. Está muy guay, creo, que cada uno esté en un equipo distinto por un motivo, que es que, por un lado, contra espionaje, contra espionaje. Yo ahí te puedo ver y de repente llamar a BH y decir, coño, que Zogasti, hostia, que tiene no sé qué, hay que dar. Y al revés. Y por otro lado, porque creo que hay una parte... La diversidad suma, la diversidad suma. Siendo todos iguales, cansaría, ¿no? Claro. De hecho, tú, hostia, estuve ahí con el arporazo, para que fuese yo a BH también, ¿eh? No tengo más y... Madre mía, ¿eh? Esto no se puede contar, pero... Ah, bueno, corta, corta. Vale. No, pero dije, hostia, me gustaría mucho que... Claro, todo esto como la escalera. Oye, Zogasti, ¿se puede decir que son 500? Sí. ¿Y se puede decir que son de dos en dos? Sí. Y se puede... Que diga lo que quieras, jabalí. Bueno, pues sí, es verdad. Yo he pensado, hostia, sería una ilusión muy loca. Compartir con este bicharracazo. Y por otro lado, creo que una parte muy chula de que cada uno esté en un equipo, es que se puede fomentar ahí el pique sano muy divertido. Guapo, guapo. De, hostia, mira, esta ha madurado más, esta ha madurado menos, esta tal. Y entonces... Yo tengo una ilusión para ser ciclista, te lo juro, ¿eh? Yo no sé si es porque has fichado por BH o porque ya llevamos mucho tiempo juntos, pero te veo ciclista que te cagas, tío. Bueno, señores, que esta es la bici y ahora este señor me la enseña a nivel técnico. ¡Yí! Está muy bien que Zogasti, antes de correr por una marca o por otra, había sido testeador, probador, escribía en revistas sobre bicis, con lo cual yo me voy a fiar de ti, ¿eh? Pues yo me fío de ti porque, tío, estás entrenando con... Ayer hice tres horas, con la presión bajísima de neumáticos. ¡No jodas! Sí, eso va muy bien porque arrastras mucho y cuando hinchas a ocho ya vuelas, ¿sabes? Vale, vale. ¡Mira! ¿Que muy baja? Muy baja, muy baja. Vale. Al jabalí, tío, lo dejas solo y es que aprende latín, ¿eh? De verdad que se saben los trucos y todo, tío. Está entrenando a cuatro kilos. Vale. Una, subo presión. Dos, bajo un poco el manillar, ¿no? Bueno, hay que decir que esta bici es provisional, ¿eh? Sí, sí, sí. PH G7, la nueva bici, el jabalí, para el 2018, ¿eh? Vale. Es como la evolución del G6. Esta bici ha corrido el Tour de Francia, ¿eh? Cuidado. Tiene la tija integrada y esta lleva la tija hasta aquí arriba, ¿eh? Un poco por la aerodinámica y tal. Tiene las vainas muy bajas para que sea muy rígida por la parte de atrás. Has pillado una bici, sobre todo rodadora, ¿eh? Que eso no quiere decir que suba mal porque es una bici muy, muy ligera. Y ves que los tubos son, la sección de los tubos es muy fino para no poner trabas al viento, obstáculos al viento, ¿cómo sería? O sea, para ser una bici muy aerodinámica, ¿eh? Ah, y otra cosa. Jabalí por primera vez con cambio electrónico, tú. Que me decías, oye, su gasto, ¿electrónico o mecánico? Digo, yo el año pasado llevaba electrónico, este año elegí un mecánico un poco por la ligereza, pero a ti te hace ilusión el electrónico. Bueno, quiero probar todo. Y entonces, a partir de ahí poder decidir lo jodido es que con lo despistado que soy, esto hay que cargarlo. Entonces, tendré que estar atento al tema. Total, que esto es como que el Atlético de Madrid esté hablando de los fichajes del Madrid, ¿sabes? O sea, estamos aquí, pero todos somos hermanos, ¿no? No, no, viva el ciclismo, tío. ¿Tú sabes de bici y me puedes aconsejar? No, yo te voy a aconsejar en todo, sobre todo, ahora esta bici es provisional, vamos a ponerte en el sitio bien por el manillar, yo te lo veo un poco alto, le apunto esto un poco para arriba, ¿eh? Y vamos a perfilar ahí unas cosillas para que tu bici sea tu bici de verdad y vayas bien acoplado, que este año va a ser el año del jabalí, tío. A entrenar a muerte y a petarlo. Muy motivado, ¿no? Muy motivado. Grande, tío. Dale, duro. Madre mía, qué ganas de reventarlo todo este año.